¿Verdad? Vamos a hacer un poquito de música ecuatoriana en Luján Un temita que nos había pedido en especial su nieto Camilo Pequeña Ciudadana Y si nos ayudan ustedes a cantar mucho mejor, ¿qué les parece? Para todas las bellas damas en esta noche Pequeña Ciudadana ha llegado a mi vida Con la sonrisa dulce y la boca encendida Y yo he puesto en mi alma silenciosa y tranquila A soñar a las sombras de tus largas pestañas A soñar a las sombras de tus largas pestañas Dejo que mi palabra en amores se te acerque Y te diga al oído la verdad de mi alma Mi devocio verdiente por tu rostro moreno Por tus manos de seda y tu cuerpo pequeño Por tus manos de seda y tu cuerpo pequeño Heroico te negué la entrada a mi pecho Mientras mis fuerzas de hombre pudieron resistirte Pero tú me venciste Y hoy estoy en tus manos Como la blanda será En manos de un artista Como la blanda será En manos de un artista Muchísimas gracias